Ahora estamos en Villarrist para contarles lo que pasa en la edición 24 del Festival de Cine Latinoamericano que tiene lugar en esta pequeña ciudad del país vasco francés. Estuvimos en la primera película que abrió la competencia de cine documental este año aquí en Villarrist que es una película del colombiano Nicolás Rincón Guille, la película se llama Noche Herida y nos va a contar la historia de Doña Blanca que vive en el barrio Ciudad Bolívar allá de Bogotá. Cinéfilo bogotano como muchos y siempre en Bogotá como sentía ganas de contar Bogotá, era como mi obsesión. Entonces estos cortos que hice justamente de eso, pero ya estando afuera del país y la ciudad me di cuenta de algo que está en nosotros es que el peso de la cultura popular del campo en nuestra vida de bogotanos. Creo que todas las ciudades de Colombia, Bogotá es la que vive un poco más alejada de la provincia, vamos a decir, ¿no? Cali se reconoce más con la gente o Medellín y nosotros tenemos como un lado un poco es no, sin quererlo, como no. Y darme cuenta de la importancia que la tradición popular y campesina tenía en nuestra vida era importante, era relevante, era muy... Entonces a partir de ahí comencé a decir, no, lo que yo quiero es volver al campo, eran los años finales del 90 y principios del 2000. Yo estaba, yo me fui en el 98, entonces en esa época terrible en la que yo tenía muchas noticias de desplazamiento, de acciones paramilitares terribles, de la gran gerencia económica del país, desastrosa en términos sociales. Y entonces como que dije, no, quiero volver al campo, quiero saber qué está pasando y quiero sobre todo saber cómo el campesino logra sobrevivir a esa violencia tan directa. Nicolás Rincón presentará en el espejo todos sus cortometrajes, martes 11 de la noche. Y allí también podrán ver la entrevista completa con este cineasta documentalista colombiano que con Noche Herida ya cumple una trilogía que se llama Campo Hablado, compuesta por otras dos películas, Los Abrazos del Río y En lo Escondido. Entonces es la historia de Blanca para sacar ante su familia, para protegerlos. Y en la película comienza, bueno, pues es con Didier el mayor que decide irse de su casa, entonces pues toda la angustia que genera en Blanca y cómo Blanca se va a, o sea, hasta ayudar por las almas, que es también algo muy fuerte en los barrios que visité. Es la creencia en las almas que ayuda, pues uno les pide a la Virgen del Carmen que las almas entren al cielo, pero el intercambio le pide al alma que proteja a la familia, entonces es un toma y dame. Desde Villarriz, Francia, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine, hasta luego. Un saludo al espejo que no hay que apuntar.